Segundo informe de gobierno, Hugo Celis Galicia, presidente municipal de Tepetitla de la Ardisabal. Es un honor y un orgullo ser parte de este gran municipio. Por eso, trabajamos de manera integral en cada comunidad. Tepetitla, Guadalupe Victoria, San Mateo Ayécac y Villalta. Es una gran satisfacción poder servir al municipio de Tepetitla de la Ardisabal. Es un privilegio y también un gusto. Un gusto que se traduce en las acciones que aquí te presentaremos. Asistimos a escuchar el recuento de dos años de gobierno y el inicio del último tercio de la administración municipal, con la prioridad de que ningún proyecto quede sin concluir, contando con el apoyo del equipo de trabajo que ha mostrado madurez y lealtad en beneficio de la sociedad. Con innovación, con un perfil distinto, con conciencia del sentir social, se ha asumido el reto de superar la complejidad de gobernar. Hoy Tepetitla se ha convertido en un municipio de transición, sin rupturas, sin menosprecio, superando diversos obstáculos que ahora son oportunidades con perspectiva de crecimiento para las familias, a través de acciones que nos han consolidado como auténticos servidores públicos. En el gobierno de Tepetitla estamos convencidos de que el progreso es una necesidad para las familias. Por ello, desde el 2014, el presidente municipal, Hugo Celis Galicia, inició la transformación de la mano con los habitantes y de esta manera, el desarrollo comenzó por la educación como primer paso. Es así como se construyeron cinco techumbres, las cuales benefician a las siguientes escuelas. Secundaria Técnica 24 de Villalta, Primaria Emiliano Zapata de San Mateo Ayeka, Primaria Miguel Hidalgo de Guadalupe Victoria, Primaria Chicotencatl y Secundaria Grisanto Cuellar de Tepetitla. Asimismo, en el último trimestre del año, con una inversión de 1.181.000 pesos, se inició la construcción de dos techumbres más, en la Primaria Domingo Arenas de Villalta y el CECITE 13 de Tepetitla. Con infraestructura de primer nivel, garantizamos que todos los alumnos gocen de sus actividades sociales, cívicas y culturales, un beneficio para las futuras generaciones estudiantiles. El Gobierno Municipal se ha encargado de ejecutar más proyectos para la recreación de jóvenes y familias. Muestra de ello una obra que no solo ha modificado los hábitos de los tepetitlenses, sino que ha fomentado diferentes disciplinas, es el Centro Integral Deportivo de la Rizaba. Esta obra cuenta con una cancha de put 7, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, palapas, estacionamiento y un salón de usos múltiples. También, con una inversión de 700 mil pesos, se construyó la cancha de put 7 en la Comunidad de Villalta, en donde se tiene contemplado para una segunda etapa la conversión de este lugar a un centro deportivo. De la misma forma, se invirtieron 1.170.000 pesos en la Comunidad de San Mateo Allecca para la rehabilitación de la cancha de fútbol, donde se agregó un gimnasio al aire libre. En Tepetitla, fomentamos un ambiente sano y activo, con deportes para todos en espacios públicos, así como programas permanentes de cultura física que llevamos a todas las comunidades. El fútbol, las clases de zumba, el karate, el básquetbol y muchos más, son muestra de nuestras acciones para la promoción de una vida saludable entre la población. Espacios que hoy por hoy visitan cientos de familias para realizar activación física, reducir las adicciones y el vandalismo, impulsar a nuevos atletas y atacar desde la raíz enfermedades crónico-degenerativas por la salud y bienestar de todos. Este gobierno municipal tiene claro que también se requieren espacios para atender la salud de cada ciudadano. Es por ello que con una inversión de 450.000 pesos, se adquirió un terreno para la construcción de más unidades médicas a fin de cubrir la demanda y acercar servicios de primer nivel. Hoy, la evolución en Tepetitla de la Rizábal es notable y palpable. Nos hemos enfocado a contribuir en el adecuado y ordenado crecimiento. Una de nuestras prioridades ha sido abatir el rezago en infraestructura básica, por lo cual se construyó y rehabilitó 1.295 metros lineales de red de trenaje en todo el municipio, con una inversión de 1.847.000 pesos. Asimismo, se amplió en 4.888 metros lineales la red de agua potable, con una aportación de 3.047.000 pesos. Además de que se construyeron dos tanques elevados, uno en Villalta y otro en San Mateo Ayécac, con una aportación de 6 millones para suministrar el vital líquido hasta los lugares que antes parecía difícil de llegar. Cabe resaltar que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tepetitla duplicó el número de usuarios que pagan el servicio de agua potable y triplicó la recaudación en comparación con el año anterior. Esto, sin duda, representa la suma de voluntad de la sociedad. Asimismo, durante el último trimestre del año, se inició con la ampliación del Puente de Villalta, una acción gestionada por parte del presidente municipal ante el gobierno estatal. Por otra parte, mantener en buenas condiciones las realidades ha sido una tarea importante para esta administración. Mejoramos la imagen urbana, destinando una inversión de 4.628.000 pesos para la pavimentación de 7.498 metros cuadrados con concreto hidráulico y adoquín en diferentes calles del municipio. Así, garantizamos que las familias se sientan orgullosas de transitar y disfrutar del lugar donde viven. De la misma forma, se aplicó una inversión de 3.426.000 pesos para la construcción de 3.059 metros lineales de cuarniciones y 4.551 metros cuadrados de banquetas en el municipio, beneficiando a cientos de familias. Nuestro municipio se encuentra ubicado al sur poniente en el estado de Tlaxcala, privilegiado con tierras fértiles que han dado sustento a muchas generaciones. Hoy por hoy, generamos subsidios en fertilizantes a bajo costo para los agricultores y son más de 60 toneladas las que se han puesto a disposición del sector agrícola. Se han limpiado más de 1.500 metros de zanjas para el riego de los campos de cultivo y se emparejaron caminos para que los agricultores puedan transitar con su herramienta y maquinaria. En Tepetitla del Arrizabal, sabemos que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad que nos concierne a todos. Por ello, instituciones educativas y familias enteras han coadyuvado conjuntamente con el ayuntamiento para la reforestación del bosque de Tepetitla, principal pulmón de oxígeno para el municipio. Con más de 8.000 árboles, mejoramos el aire que se respira y se revierten los problemas originados por incendios. Gracias a la confianza que han depositado en el gobierno de Tepetitla, mantenemos los servicios públicos al día. Con 570 luminarias instaladas, brindamos mejor visibilidad por la noche para que las familias se sientan seguras al transitar las calles. De la misma forma, nos preocupamos por mantener una imagen limpia, con la recolección de basura eficiente, parques ordenados y en buen estado. Cada día, Tepetitla es el lugar que quieres para tu familia. Para una atención médica de calidad, se llevó a cabo la ampliación de la unidad básica de rehabilitación en San Mateo Ayécac, invirtiendo 255.775 pesos para la instalación del primer consultorio dental para toda la comunidad. Además de que se comparó con los servicios de terapia psicológica, de lenguaje, física, hidroterapia y trabajo social. Tepetitla de Lardizábal Lugar entre cerros, con raíces de origen prehispánico, donde el pasado y presente se funden, con tradiciones y costumbres arraigadas. Lugar de haciendas y ranchos que florecieron gracias a la generosidad de esta tierra. Lugar de hombres y mujeres que en cada época dejan huella. Lugar de inspiración para la música y canto, con festividades que han rebasado fronteras. Es así como Tepetitla, con su tradicional feria del Chileatole, año con año logrado atraer a miles de asistentes para degustar del exquisito Chileatole. Así como disfrutar de noches rebosantes de magia y diversión. Durante la semana artística llena de eventos para todas las edades, con música y ambientes sanos de convivencia. Nuestra oferta cultural cada día es más grande. La participación de los ciudadanos y el impulso del gobierno municipal han hecho que se generen más proyectos con espacios innovadores y tecnológicos. Con la iniciativa de impulsar nuevos talentos, talentos hechos en Tepetitla, se invirtieron 5 millones de pesos para la construcción de la biblioteca virtual y el teatro al aire libre. Un espacio que de hoy en adelante será semillero de grandes talentos, en donde se cuente con la mejor tecnología para el aprendizaje de los estudiantes. Este será la atracción de grandes eventos, un lugar único para la cultura, un sitio de recreación para Tepetitla del Ardisábal. Somos muchos los que creemos en el potencial de Tepetitla del Ardisábal. Por ello estamos impulsando el desarrollo social, con el objetivo de elevar el índice de bienestar. Hoy podemos presumir que contamos con infraestructura de primer nivel para la cultura, la educación, el deporte y la convivencia. Pensar en grande no basta, hay que actuar en grande y nosotros lo estamos haciendo. En Tepetitla del Ardisábal vivimos un gran cambio. A dos años de haber iniciado la administración 2014-2016, hay pactos ciudadanos que se han cumplido, avances significativos en diferentes rubros y falta camino por recorrer. Mucho trabajo por hacer, pero siempre podremos decir que es un orgullo ver a Tepetitla del Ardisábal bien gobernado. Todo esto gracias al esfuerzo compartido de la sociedad y el gobierno municipal, encabezado por el presidente municipal, Hugo Celis Galicia. Segundo informe de gobierno, Hugo Celis Galicia, presidente municipal de Tepetitla del Ardisábal. Gracias. 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 Gracias.